Al alrededor de un 85%, que equivale a unos 120.000 trabajadores del sector Zona Franca, ya se han vacunado contra la pandemia del COVID. Sin embargo, este sector no registra datos específicos sobre la aplicación de los refuerzos, afirma Pedro Ortega de dicho sector. Una empresa al lado de Masaya que llegaron a vacunar hasta el 95% de los trabajadores, otras empresas tienen el 80%, otras empresas el 90%, pero ya a nivel general, podríamos decir que el sector de Zona Franca tiene más de 120.000 trabajadores vacunados con, en una verdad, las vacunas como eran la primera y la segunda 12, ya con la vacuna rusa que vino la LAI, entonces los trabajadores se vacunaron, ¿verdad? Entonces podríamos decir que ya el 85% de los trabajadores del sector de Zona Franca sí, efectivamente, están vacunados contra la COVID-19, ¿verdad? Y lo que no tenemos actualmente datos estadísticos es de los trabajadores que se están poniendo ya refuerzos, ¿verdad? Porque eso tal vez hay menos control, pues porque hay vacunaciones que uno solo puede hacer en el parque, en el mercado, en su casa, ¿verdad? Y hay un poco de control, pero sí, ¿verdad? Es un gran segmento de los trabajadores que están vacunados contra la COVID-19. Ortega agrega que a la fecha no registran datos sospechosos de la variante Omicron, pero sí se registran trabajadores con enfermedades respiratorias. Ya en todas las empresas, ¿verdad? Existe la inmunidad colectiva, ¿verdad? Hasta la fecha no hay ningún dato sospechoso de esta nueva variante Omicron, ¿verdad? Sí, lo que se han reportado es que trabajadores, ¿verdad? Han salido, pues, con resfrío, ¿verdad? Eso es debido a los cambios de clima, pues, especialmente en la zona de Masaya, donde ahí hay un clima muy agradable, pero en vez de ahí en la mañana calor. Entonces, ha hecho que los trabajadores han salido con resfrío, pues, pero es algo común y no, pues, bajo sospecha, pues, de la variante Omicron. Y no tenemos hasta la fecha ningún dato, pues, de trabajadores sospechosos bajo esta nueva variante Omicron. Noticias 12, Darlen Tellez.